Día 2, me acabo de despertar, la vela carucha, venimos el desayuno. Saludos, mi equipo. Saludos a mi equipo dentro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver qué tal, tío. Tengo muchas ganas, ¿eh? Yo creo que va a estar muy bien. ¿Vieron entrenando un poquito? Sí, bueno, fuimos entrenando ayer y hoy tenemos todo el día ya en el canto. Hoy está. Ah, hoy nos juegan. Sí, vamos. ¿Tengo las cuatro nada? Ah, las cuatro. Ahora, por pronto. Bueno, ¿cómo tienes? Éxito. Bueno, el vaivente después. Luqui. Señores. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Se habló un poquito el papi. ¿Hablas el papi? Un poquito. Buen tímido, Ivalu. A ver qué tenemos por acá. Un poquito de jamón crudo. No sé si estoy para jamón crudo, ¿eh? Esto ya es... Este almuerzo. ¿Qué más? Eh, miren. El almuerzo es como una, ¿eh? Sin asco ahí. Pum, toma. Como tenés el chichón, puto. Corta. Una fruttingi. Fruttingi me sirve, miren. Yogur me sirve. Me parece que voy por esos lares. Y acá, tortilla. No, no, eso es mucho. A ver qué piqueo. Tenemos este sistema. ¿Mete ese tosadito ahí? No. ¿Se me va, gringo? No, boludos. Ahora se va a girar y va a ser un quilombo. Me estás jodiendo. No, no me digas que sea la cadena de arranque. Ah, no, full. Yo pensé que esto era tipo, claro, va a caer acá. Claro, yo pensé que esto era tipo tostado. Ah, mirá vos. Ojo, ojo. No, esto es tostado de acá a la China. Mirá. Espectacular. Con la pinza, boludo. Te vas a girar, ¿no? Ahí está. Tomá, gringo no acá. Hoy tengo que seguir haciendo acá a gringo, mirá. Esta fue la selección. Un vaso de agua, yogurt con boludez y un chauzán. Fuerte de medio. No mucho huele. Hay que mandarle proteínas. Hay que mandarle... Hay que mandarle proteínas. Este es un americano por parte de Nahuel. Un poquito de bacon. Un poquito de huevo revoltito. ¿Cuál está el huevo de pan ahí? Un poquito de carbo. Bacon and it is, you know... Estamos viendo un poquito lo que hay en el equipo con Toracio. Y hay unos pares de moros que parece que... Que están bien, boludo. No, que están bien. Hay unos pares que parece que están bien. Son unos morochitos, metro ochenta, jugadores de fútbol. Tienen pinta, hay que ver después de qué pasa en la cancha. Vamos a ver, tengo muchas ganas de jugar. Exagerada. Tengo ganas de estar en la cancha ya. Ahí viendo un poquito. Es la del famoso pickguard. Y hola, tío. Vamos a llevar pep. Tomá. Del pep. Es la bolsa de Lugra. Está casi todo bien. Vamos a llevar la pijarrita. Vamos a llevar la pijarrita. La vamos a llevar para allá. Trae esa pizarra ahí. Hostia. La pizarra porque aquí vamos a hacer los movimientos. DJ Mario está en la habitación de A2 mía. Y le rompí la boca. La cobra acá y todo lo vamos a ir abajo. Excelente. Y yo te diría, esto me hace traer. Si podemos poner el micro, lo ponemos dentro de la delante. Nos acostamos abajo. Ahí, por la duda. Y que no pase nadie, muchachos. Que no pase nadie. Si no se llega acá, ya quedaba fue, pero se no la va a estar bien. Para mí estamos muy ofensivos. Ahí está. No, ahí te puse uno. Sí, por la banda. Está parado, por no se mancha. Podemos dos. Y si en el segundo tiempo nos cansamos, tres. Ahí, tarquero. Ahí, tarquero. Podemos, ya, tres. Nosotros nos ponemos en los palos. Para que nos persiguen. Listo. Así que lo he hecho. Nos vamos para el partido. Un poquito de nervios. Un poquito de nervios. Un poquito de nervios. Hay un poquito de nervios y luego vamos a Argentina. Hoy es un día muy importante, porque nosotros jugamos. Y no por qué es la selección contra México. Después jugamos antes como el sur contra el microfilis. Para hacer ganas. Para hacer. Vamos a estar todos. Yo ya me tomé tranquilizando. Hay algo que me duerme en la rodilla. ¿Qué? Para dejar toda la cancha. No lo saco. Nada, lo saco. Llegamos los pibes. Nos pusimos un parlandito como paseando a los cancheros. Nos están mirando todo. Bueno, se está juntando la selección. ¡Ah! Es precioso malgato. ¿Esta la compraron acá en España? No, boludo. La fe que viene de la Argentina. Ah, sí. Ahí se me... ¡Corre de la puta! Me agarramos muy perida la boca. Vamos en el bus. Me cago en la lógica. Estamos a una cuadra y nos mandan en bondi. Te horrible. Te diste horrible bondi. Vamos bachos. Literalmente estamos a una cuadra. ¡Vamos! ¡Vamos! VAMOS! ¡Vamos! ¡Aooo! Canta conmigo que un amigo va hasta en contra. Desde la mano de los victorios, toda la vuelta vamos a darle. ¡VAMOS! Maniera, ¿vas con esa hora de jugar? ¿Con la de la brecha? No me la puedo romper así ¿Cómo? Que no, estúpido ¿Me la dejo? ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, carajo! Porque el pecado El olor de azúcar y los alem ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Toma, anda a buscarla! ¡Anda a buscarla esta! ¡Cobris, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vemos la victoria de los Betis! Estoy hablando de fútbol en el Battle of Betis Increíble ¡Este lado, vale! ¡Ah! ¡Ah, aquí, no! ¡Ay, ay! Esta es hermosa, es por más o menos, casi hace 10 minutos, impresionante. Davito en problemas, el Davismo triunfará igual, el Davismo triunfará en este ejercicio. Bueno, ponemos esto para terminar y que tiene la rodilla y después del partido cerramos bien y me vengo entonces. Acá con el físico que me está salvando las papas. ¿Cómo va Coco? Este es tu blogcito. Acá estamos, estamos salvando las papas. Jesús. Que bien, bien Jesús eh. Y después vengo y me hace un mensaje y me pone bien acá con la tira bien fuerte. Jesús literal. Jesús porque te está salvando. Vamos, 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 vamos. Dale viejo. Vamos, 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 vamos. Dale viejo. Si, si, se queda todo aquí. Vamos viejo, vamos eh, dale. Vamos a repetir el viejo. Vamos, vamos eh. Vamos a repetir el viejo. Vamos, vamos. 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 ¡Vamos, Argentina, carajos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, equipo, vamos! ¡Vamos, Davos! ¡Vamos, Chalea! ¿Listo? ¿Precaventados? ¡Vamos, eh! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Salgan todos, muchachos! ¡Después se mandan al banco de suplanes! ¡No, salimos todos, pero vamos al banco, ¿no? ¡Vamos, vamos, así! ¡Se están poniendo los cosos! ¡Está con los botines, está con los botines! ¡Se están cambiando los botines! ¡A distribuir la bola! ¡Cargalo! ¡Solta la lectura, aquí está con los botines! ¿Preparado? ¡Vamos a entrar, vamos a ver qué pasa! ¡30 segundos, eh! ¡Está jugando NN! Problemas para México, el balón suelto y dividido puede llegar el tercero... ¡Al palo, gol! ¡Gol! ¡El tercero! ¡Gol! ¡Col! ¡The Argentina! ¡Uno habilitando a todos por las puntas, boludo! ¡Y en el medio estamos solos, a veces! ¡Tiendo de la masa! ¡Gol! ¡Vámonos para México! ¡No, yo me lo puedo decir! ¿Quién cuando la paró? ¡No, no, no! ¡Ah, la paró! ¡Ya sabía que lo hubo! ¡A ver si hay que ver que estamos muy bien! ¡Ganle, viejo! ¡Vanle, gane! 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 5 a 0, primer partido, jugamos como la concha de la lora y vamos por este mundial papá, vamos por el mundial un canapé, bueno, es el show time un canapé, un poquito, un poquito de papa grado, un poquito de filet así, mira, así se viene un masajito, si o si, te he dicho larga, salvenme las papas, me salvan las papas masajito de descarga y adentro, esto es nazi ché amigo, te lo vas a elogiar de esta, te acabaron todas después de la verdad que la toma a México tiene que ver en Argentina puede jugar a la contra, la está pidiendo el espacio, ahí la recibe, se puede marchar ¡Qué clase! Los hombres al suelo, la tiene Argentina, gol. Gol, 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 gol. Argentina, Argentina. Vamos, dale, dale. La playa de los ganadores, 1 a 0. Hice el gol, el único gol de partido, los lazos. Locura, locura, locura el día de hoy. Ahora nos vamos a ver Argentina, que es lo único que importa, que gana Argentina. Y ya está, si gana Argentina hoy estamos hechos, el día está hecho. Nada, locura, locura. Es una locura, ¿no? Bueno, y ahora nos vinimos acá. La repetición del partido de hoy, ¿no? Mirá, esto siempre es lo único. Esta es lo único. Esta es lo único. No, no, esta es lo único. Locura. Un poquito de fútbol. Ya no está solo. Ahora hacemos. Acá estamos todos. Bueno, le damos dos Minos Pizza, nos pedimos una para cada uno. Tranca, como para arrancar. Nada, me pedí una ducha, vinimos a comer. Y ahora me parece que me voy a dormir de una. Me voy a dormir de una, no doy más. Te he dicho, a ver. Pide quién es salir. Aló. Bona Novia. Bona Novia. Bona Novia. Pide quién es salir. dense arte. Byón defensas. Bona Novia. Bona Novia. ¡Pgot too humorru米í! ¡Gracias!